El calentamiento global aumenta de forma acelerada y para frenar un poco esa situación es necesario que se tomen medidas con urgencia. Así lo dijo el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Cesta y agregó que para eso se deben reducir las emisiones de gas con efecto invernadero, entre otras acciones. Está aumentando en forma acelerada, porque no es que llegamos a una situación mal, es que llegamos a una situación mal y vamos cada día peor a mayor velocidad. Entonces nosotros aquí en El Salvador por lo menos deberíamos tratar de no volvernos más vulnerables y esto no solo aspectos físicos sino aspectos sociales. Es de la idea que se debe reducir el uso del plástico, ya que esto es lo que más contamina. Los plásticos de un solo uso, fíjese que por ejemplo las bebidas deberían de producirla en envases de vidrio que usted pueda pagar un depósito y que se lo regrese, entonces uno no bota eso. Pero la gente lo tira por ahí, mire cuando un alcalde o alcaldesa tiene que limpiar una alcantarilla, eso es un dolor de cabeza, terrible. Entonces eso es responsable a las personas también, las empresas también. A su parecer es necesario crear leyes en el país en pro del medio ambiente y evitar a toda costa la desmedida contaminación que hoy se registra en El Salvador. Pero eso también a la par de una política de lo orgánico, convertirlo en abono y regresar a la tierra. Los plásticos de un solo uso, reducirlo. Ya el problema es que le reduce bastante. Debemos tratar de promover el uso de la bicicleta para emitir menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aseguró que ellos están redactando una propuesta de ley que ayude a reducir el daño al medio ambiente. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.